Noto Marillo Te guardaré en una botellita Para beberte cada vez que tengas sed de ti Te colgaré en una medallita Para llevarte siempre aquí Junto a mi corazón Ya sé que quieres irte Y no me digas nada Estás enamorada De alguien que no soy yo Por eso voy a irme Pero antes que me vayas Te diré tres palabras Nunca te olvidaré Y no te sientas a penar Porque a veces Esas cosas pasan Y aunque no te esperaba La vida es así La verdad no hay rencores Y si quieres olvidarme Ya no voy a buscarte Quiero que seas feliz Por eso voy a irme Pero antes que me vayas Te diré tres palabras Nunca te olvidaré Te guardaré Te guardaré En una botellita Para beberte cada vez Que tengas sed de ti Que tengas sed de ti Te guardaré Te guardaré En una medallita Para llevarte siempre aquí Junto a mi corazón Y con todo el corazón Siempre humilde Revelación Te guardaré Te guardaré Te guardaré